Las madres cubanas están lanzando un S.O.S. Vamos a escuchar a la madre de Kevin Damián Frometa, de apenas 19 años de edad, sobre el que pende como una guillotina una sentencia de 18 años. Escuchemos. El pasado domingo me acabo de enterar por las redes que mi hijo Kevin Damián Frometa Castro, de 19 años, 20 cumplidos en el penitenciario. La Fiscalía General de la República me le está pidiendo 18 años de privación de libertad. ¿Cómo se le explica a un niño que no es un delincuente, que ha sido criado desde el amor de la familia? ¿Cómo se le explica a un niño que es sentido de tu vida, que no ha matado a nadie, que no ha violado, que sus próximos 18 años lo va a pasar tras la reja? ¿Cómo vive una madre con este dolor? ¿Dónde está la justicia en Cuba? Muy bien. Y después ella explica, bueno, Andrés Alburquerque con nosotros, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Cabo. Después ella explica que ella creía en el sistema y que esto ha sido un manotazo, un puñetazo en su rostro. ¿Qué van a hacer con todos esos? Porque son jóvenes. Yo te digo algo con toda sinceridad. Yo pienso, y esto no exime al régimen de ser la basofia que es, es decir, no es mejor por lo que te voy a decir ahora, al contrario, es maquiavélico. Pero esto lo hacen para que la gente se vaya. O 18 años, o yo te abro y te vas. ¿Qué haces? Te vas. No van a obtener a esta gente 18 años. Yo tengo la firme esperanza de que ellos no duren 18 años. Simplemente te ponen una pena alta. Acuérdate que también a los 75 y a muchos los condenaron a unas penas durísimas y después empezaron a dejar caer. Se pasaron años presos. Sí. A lo mejor este muchacho, claro, yo desde fuera en Miami, comiendo pavo mañana, digo que a lo mejor se pasa solo dos años. Para mí es fácil. Pero los 18 te aseguro que no los cumple. Porque lo que quieren es que se vayan. Ese es el problema. Y para eso Nicaragua les abrió la puerta. Para soltar a los desafectos. Bueno, a ver, tenemos también a un padre, ¿no? Que está aquí en Estados Unidos, que nos habla de su hijo ahora. La denuncia se trata sobre mi hijo, Miguel Enrique Girón Velázquez, que es un joven cubano que participó sin que nadie lo ordenara, por decisión propia, sin que nadie le pagara un dólar, que es el discurso que tiene el régimen para tratar de justificar, para buscarle culpable. Fue participante en la protesta del 11 de julio. Y actualmente está esperando una sentencia. Necesito estar ahora mismo con una medida cautelar de prisión privativa de libertad. Recibió hace dos días la petición fiscal que está en fase preparatoria. La sanción que le piden a mi hijo son 25 años. 25 años de cárcel. En cifras, vamos a ver. ¿Se han podido contabilizar que de los presos 294 son negros o mestizos? Claro. También son la mayoría de los que participó. No tienen cositas buenas. No hay mascada de Miami. No tienen nada que perder. Muchos de los que reciben, con todo mi respeto, yo no me voy a meter ahora en si tú le mandas 20 dólares a tu madre, porque eso es sagrado. Pero lo cierto es que la mayoría de los recatados son los que temen perder la doble moral y el doble discurso. La idea de que el dinero libera... Fíjate, La Habana, 439 detenidos el 11 de julio. Le sigue Santiago... Bueno, fíjate, si a La Habana le sumas Artemisa, 96 hay en Artemisa y en esa provincia inventada de Mayabeque también hay otro número grandísimo, Isla de la Juventud, 15. Pero le sigue después Santiago de Cuba, 189 prisioneros. Le sigue Holguín, tiene 96. Matanzas, 89. Mayabeque, 99. Mira, la encontré por aquí. O sea que entre Mayabeque, Artemisa y La Habana hay casi 600 o 500 presos, ¿no? ¿Más? Sí. Porque las cifras ya no son 600, son 1.282. Entre lo que llaman detenidos y encarcelados por completo. 1.282. Así que se está haciendo en cifras, y aquí está por raza, hay 533 que no han podido identificar todavía racialmente. Y yo creo que racialmente es importante las razones que hemos discutido a lo largo de todo este tiempo. Las condenas. Mira, aquí tengo nada más 1 a 30 años de privación de libertad. Por cierto, creo que tenemos que es... Ahí lo vemos. Mira, Giovanni Rosel García, 32 años. La Fiscalía le pide 30 años de cárcel. Hay un sargento que fue filmado mirando al revés. Un sargento de la reserva. O sea, lo cogió el servicio militar y reenganchó para sobrevivir, ¿no? Míralo ahí. Luis Armando Cruz Aguilera, un militar cubano, ¿no? Por favor. Bueno, protestó el 11 de julio, le piden también una cantidad importante, creo que 30 años, 27 años, una cosa bestial. Aquí tiene 30 años. Hay 4 a los que le piden 30 años. Hay 2 a los que le piden 28. 3 a los que le piden 27. Hay 2 a los que le piden 26. Hay 20 a los que le piden 25 años de cárcel. Y por ahí hay 11 a los que le piden 21, ¿no? 25 a los que le piden 20. 21 a los que le piden 10 años. Esto es una cosa... Yo te continúo diciendo que exageran para que la gente coja miedo y se quiera ir. Ajá. Pero... A ver, aquí hay dos teorías. Hay quien me dice, ¿no? Que Alcántara y que también a Osorbo le están negociando para que vengan para acá. Pero el régimen necesita dar un escarmiento. Primero, yo creo que hasta que no lo pasen los juicios, porque la gente está sin juicio todavía. Sí, sí, hay que esperar todo. Ellos van a echarle esta cantidad de años, ¿no te vas a creer que no? No, no, no. Claro, yo lo que te digo es que no lo van a cumplir. De que se los van a echar, se los van a echar o un poquito menos. A mí hubo un preso que me contó una anécdota. De que al principio, claro, era al principio, no el final. Esperemos que estamos viviendo el final. Hubo... Gente que creyó también que no iba a cumplir los 20 años. Y que hubo uno que le echaron tres y él sintió que eso lo deshonraba porque él había hecho más. Y dijo, no, no, yo he hecho esto, esto, él mismo... Le hicieron otro juicio, le echaron 20 y los cumplió. Los cumplió, sí. Ojo con las dictaduras estas que no tienen fecha. Su fecha de vencimiento es complicada. Pero atiéndete una cosa. En aquel momento, el objetivo del régimen era tenernos tras las rejas. En este momento, el objetivo de lo que queda del régimen es que se vaya la mayor cantidad de gente para que los pueda mantener a ellos. Mucha gente. Son mucha gente que si se van, se quitan esas... Son gente de la vanguardia, gente que sale a protestar y no tiene miedo. Eso en Cuba no conviene. Ni en una cárcel, caos. Porque te pueden formar cualquier problema. Ellos se los van a querer quitar. No te discuto que a lo mejor pasen dos, tres años en cárcel. Bueno, tal vez por eso están organizando, y vamos a verlo después, esta salida por... Por Nicaragua. Pero si es que está cantada la jugada. Por CUP. Sí, pero ahí hay también un negocio redondísimo sobre ese tema. Las madres. Yo creo que es una estrategia importante. Todo el mundo está diciendo, ¿qué hace la oposición ahora? Fíjate que no tienen ni cómo escribir para escribir sus nombres. No tienen nada. Las madres están haciendo un ayuno. Están pidiendo la libertad de sus hijos. Yo creo que la estrategia debe ser ahora mismo que toda la oposición pida la libertad de esos muchachos. Cuando regresemos vamos a...